Con llanto, con penas, muy triste te canto Y en ello pongo mi tristeza Quiereme, amame, que sin tu amor yo no quiero la vida Morirme, quisiera, si llega, faltarme, tu amor que es lo que más anhelas Quiereme así con ardiente pasión, no me dejes que muero de amor ¿Cómo es posible en mi vida que te vayas? ¿Piensas que puedes matarme con tu separación? Morirme, quisiera, si llega, faltarme, tu amor que es lo que más anhelas Y por tu amor moriré si te vas para nunca volver ¿Cómo es posible en mi vida que te vayas? ¿Piensas que puedes matarme con tu separación? Morirme, quisiera, si llega, faltarme, tu amor que es lo que más anhelas Y por tu amor moriré si te vas para nunca volver Morirme, quisiera, si llega, faltarme, tu amor que es lo que más anhelas Gracias por ver el video.